Levante su mano al cielo y para arriba, sí, y salude al Espíritu Santo, levante la mano para arriba, que todavía no ha empezado, Espíritu Santo de Dios, te adoramos, te bendecimos, te damos honra y gloria, porque te la mereces, tu Dios es el poder, tu Dios es el honor, tu eres santo, tu eres poderoso, si tu presencia no está con nosotros, ¿a dónde iremos? Alabanza, Espíritu Santo de Dios, yo sé que tú te vas a pasear en esta noche, Padre, que no sea yo, sino tú poniendo la palabra a través de mí y que vaya convenciendo la vida, Espíritu Santo de Dios, alabanza, te adoramos, Espíritu de Dios, gloria a Dios, Santo, te adoramos, Espíritu de Dios, y Señor Jesús, te adoramos, Espíritu Santo de Dios, Padre, si tu presencia no va, bendiremos, si tu presencia no va, ¿con quién caminaremos? Estos son los fines del tiempo, aleluya, y Cristo está a la puerta, Cristo viene, amigo, percibete, Señor, aleluya, Cristo viene, amas, ay, ama, que va, siente el eterno aquí esta noche, gloria a Jesús, está aquí, alabanza, pueden ponerse sobre su pie, gloria a Jesús, vamos a leer el libro de Mateo 24, aleluya, alabanza, pues sin palabras de Dios van a ser leídas, Mateo 24, Mateo 24, aleluya, santo, aleluya, le voy a dar tiempo a que los vayan buscando, Mateo 24,